La Colonia del Valle es una de las mejores colonias en el Distrito Federal, gracias a la cantidad y variedad de servicios que posee. Si vives en ella, estás buscando el hogar de tus sueños o simplemente andas de antojo, te invitamos a formar parte de la tradición de la comida mexicana. ¡Sí! En el Hostal de los Quesos, ubicado en la Avenida Coyoacán, esquina con pilares, en el corazón de la Colonia del Valle. Disfruta de unos deliciosos tacos al pastor y además, también contamos con servicio a domicilio. ¿Se te antoja una rica torta o una de nuestras especialidades hechas a la parrilla y al momento? Solo ven y te convencerás de por qué el Hostal de los Quesos es la casa de los buenos tacos.